El tipo de cambio por la devaluación que nos afecta a todos los argentinos, a quienes iba a beneficiar, termina siendo contraproducente porque tienen que dejar el 30% porque no les pagan al día. Entonces creo que el factor financiero tiene que haber. Y en un país donde en los últimos, no dos años, en los últimos 6, 7, 8 años, los que más ganan son las finanzas, es el sector financiero y obviamente la producción está jorobada porque acá los que más tendrían que ganar son los que producen riqueza y no los que especulan con la riqueza que producen otros. Esta inquietud la dejo. Sí, yo creo que más que apuntar a esas segmentos, o sea, identificar culpables, creo que tenemos que hacer un poco de acto de contrición. Yo creo que soy yo y es ahora, el cambio cultural tiene que venir con basta del índice señalando, sino el dedo pulgar arriba del pecho haciendo el acto de contrición. Yo creo que hay actitudes que son comunes a todos los empresarios y a todos los habitantes de este país. Por ejemplo, una de las características que tenemos nosotros es la carencia de sensatez o de mesura. Eso es tan aplicable al individuo que vive buscando beneficios laborales de manera inusitada a tal punto como ayer se mencionó, un canal de televisión salen a exteriores y tienen que cobrar un adicional, etcétera, etcétera, como el empresario que en situaciones más o menos cómodas puede llegar a multiplicar los precios. Pero yo creo que realmente la carga tributaria no me cabe la menor duda que es exagerada, carencia de sensatez, porque la realidad es que no necesitamos semejante gasto público para hacer una administración razonable de nuestro Estado. Y si queremos dar subsidios, pongamos a gente a trabajar o a estudiar para prepararlas para el cambio y paguémosle para que no laburen. Pero esas son donaciones, no van al costo que tiene que ser reembolsado. Hablábamos de unión, hablábamos de construcción colectiva. Fíjense lo que es la representación empresaria en nuestro país. Van a ver un primer slide que habla de la falta de representatividad empresarial en el que sigue. Y después de este tenemos el número y las características de algunas cuestiones. Por un lado, está una frase que les tomé de una entrevista de este fin de semana de Marcos Galperín, donde se habla del futuro, donde se habla de la proyección de futuro y donde se habla de lo que estamos atravesando, que es que las escuelas, las universidades, los proyectos, los planes, están preparando gente para trabajos que no se van a demandar. Que el marco laboral de la Argentina de cara al futuro inmediato no es dentro de 30 años, como se veía antes, de 40 años, de 50 años. El marco laboral actual está preparado para puestos de trabajo que no existen ya, no es que no van a existir. Algo parecido a lo que pasaba con la aduana, donde te permitían traer una máquina de escribir, pero no podías traer una computadora. Bueno, algo similar es lo que está pasando. Y para cerrar y para reflexionar con lo que viene y con lo que tenemos que charlar, la idea es hablar de cómo ven el futuro. Cómo ven el futuro desde esta construcción. Y acá les cito otro estudio exclusivo que tenemos para el día de hoy, que es, se les preguntó a los argentinos, opinión pública en general, lo hizo la politóloga Mosto, se les preguntó a los argentinos, bueno, ¿cómo imaginan el futuro? El futuro de las empresas, el futuro del trabajo, el futuro de la construcción colectiva, el futuro de cada uno de ellos. Y hay un dato, la palabra que más identifica a los argentinos como sinónimo de futuro es incertidumbre. Para los argentinos, la palabra que más salió en el estudio respecto de lo que viene es incertidumbre. Cuando hablas de cómo van a ser las escuelas, cómo va a ser la educación, la capacitación, 7 de cada 10 imaginan escuelas distintas. 26% cree que deberíamos tener mejores escuelas, que es en parte lo que vamos a debatir mañana. 24% dice que deberíamos tener mejores políticos. Y fíjense la particularidad de con quién quieren parecernos, o con quién quieren parecerse. 33% creen que en un futuro vamos a ser Chile. Segundo en el ranking, 22% de la población cree y quiere que seamos Venezuela. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Cree, cree y quiere. Cree y quiere. Cree y quiere. La grieta del 30%, el 20%, del no creer en lo que pasa en otros países y que es culpa de, pero que no está pasando, es cree y quiere. ¿Qué opinan? ¿Se identifican con esta realidad desde el punto de vista de las empresas? ¿Con que parte de sus empleados quieren ser Chile y partes quieren ser Venezuela? Por ahí es muy jugada la pregunta, sí, vamos a hacerla. ¿Se identifican con que el futuro va a estar parecido a esto? ¿A quién quieren parecerse en el futuro como construcción colectiva de empresas? Última fila, a ver quién pregunta por allí. ¿Quién levanta la mano? Última fila. ¿Rosario? ¿Carlos? ¿Micrófonos? No hablan las damas, después me van a... Mucho hombre habla, así que... ¿Cuál querés que te conteste de todas esas? No, el futuro. ¿Cómo imaginás el futuro de esta construcción colectiva que estamos trabajando? ¿Crees que el futuro del empresariado va a ser el que tenemos? ¿O que en definitiva el diagnóstico se va a cambiar finalmente? Personalmente creo que haber tenido espacios como este hoy para hablar de esto es un primer gran paso, ¿no? Estamos poniendo arriba de la mesa qué problemas tenemos y también estamos poniendo arriba de la mesa y animándonos a interpelarnos. Y eso me parece que es... A mí me da esperanza, que definitivamente podemos empezar a hablar distinto entre nosotros y con los otros. Así que mucha esperanza. Federico, allí al lado. Comparto, diría vos, que es la oportunidad de charlar en forma colectiva y abrir escenarios potenciales, poder romper los círculos viciosos que hablamos, ¿no? El problema es sistémico, ni la clase dirigente, ni la crisis recurrente, eso solo lo explica. Creo que lo explican los ciclos de realimentación negativa que tenemos. En día que rompamos esos ciclos... Que hay que revertir. Carlos Pérez, por aquí, ¿qué opina usted del futuro? Yo creo que no nos tenemos que parecer a Chile ni a Venezuela. No nos tenemos que parecer a nosotros mismos. Tenemos que salir de una versión nuestra patética en muchos aspectos. Hoy también en la mañana se habló de que había muchos éxitos. Y hay una versión mejor nuestra. Este es el gran tema. Tenemos que dejar de parecer a otro, a otros, y existe una versión nuestra mucho mejor. Eso está claro. Ahora es el cómo. Lo veremos el lunes, cuando volvamos. El cómo arranca el lunes, el cómo de llevar adelante esto como proyecto de cambio. El cómo se desarma cada año cuando uno vuelve a la oficina después de trabajar tres días en el coloquio de idea. No sé si quieren por aquí opinar. Alguien que quiera decir el cómo desde el lunes. ¿Alguien va a cambiar algo después de tanto trabajo que se hizo para preparar el coloquio, para pensar, para las temáticas? Rosario Alget va a descansar. O no, o esto es parte de un hábito de cada año, de una charla de vestuario que queda acá, y después volvemos y todo sigue como si nada. Es curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje. Y cela por allí en la última fila. Vamos a ver qué preguntamos por allí. Hola, hola. ¿Alcanzamos ahí un micrófono? Sí, decinos si querés por acá mientras. Yo quiero retomar un cachito algo para poder contestar esta pregunta. Es si viene un hijo nuestro y nos dice, mira papá, mi profesor me puso siete en la prueba y yo creo que tengo nueve. Bueno, uno se pone a ver, a ver si lo corrigieron bien. Ahora, a nosotros de uno a diez nos calificaron como un dos. Cuando viene un hijo te dice, me saqué un dos y creo que tendría que, fueron injustos. Uno le dice, anda a estudiar, cara dura. Entonces, desde el coloquio nosotros nos propusimos que la mirada sea nosotros. Si te sacaste un dos, el lunes no tenemos que ponerlo a estudiar. Creo que están pasando cosas muy interesantes. Hay varias empresas que estamos intentando, por ejemplo, es un camino, porque siempre de vuelta hablábamos de las presiones competitivas. Estamos iniciando, muchas empresas están autoevaluando cómo están en términos de un ideal de la ética y diciendo, bueno, en tres a cinco años queremos dar estos pasos para que dentro de tres o cinco años estemos orgullosos de las organizaciones que tenemos. Parece que hay mucho que se puede hacer en este sentido. De vuelta hablábamos que el tema de la crisis de los cuadernos nos ha dado la esperanza de que el sentido de la urgencia nos haga dar un paso. Que la incomodidad sirva para querer estar en una situación distinta. El tema de la automedición, de cómo cada una de nuestras empresas está fijando precios, cómo está atendiendo a sus clientes, cuántas quejas en defensa del consumidor tiene. Siguen apareciendo artículos, por ejemplo, ustedes lo ven bien, en lo que están cotizando los gerentes de compliance. Antes cotizaban los gerentes de relaciones institucionales, ahora no estamos ocupando por lo de compliance. Lo que quiere decir que hay un cambio que nos llena de esperanza. Esta es un poco la mirada. Creo que la gran dificultad y es insólito, quizás es medio paradojal, que la cantidad de psicólogos que hay acá en Argentina comparado con el resto del mundo es increíblemente alto. Y cuando nosotros hablamos de lo que tenemos que cambiar, estamos hablando de nosotros mismos. La pregunta es qué hacemos cuando vamos al psicólogo. Y creo que nos terminamos quedando con una cultura que es mucho más fácil criticar que hacer. Y es donde yo creo que esto llama. Llama no solamente a hacer una introspección, pero realmente a hacer algo diferente. Y trabajar desde el colectivo. Yo creo que nos falta todavía esa cuestión de trabajar en conjunto. Y no sé, yo celebraría que de acá salieran 4 o 5 grupos, 10 grupos o personas que se juntan a cada mes para poder hablar de cosas que están haciendo diferentes y cómo entre ellos se están apoyando para poder cambiar las cosas, cambiar la forma como nosotros venimos acostumbrados a hacer, las formas como estamos acostumbrados a movernos dentro de la sociedad y cuestionarnos entre nosotros de lo que realmente deberíamos estar haciendo y no lo que creemos que deberíamos hacer. Pero realmente ser conscientes de que lo que creemos y nos gustaría a veces no lo hacemos. Hay que empezar a hacerlo. ¿Por aquí? Sí, yo quería decir con respecto a qué tendríamos que cambiar los empresarios. Siempre hay para cambiar y siempre hay para mejorar. Pero cuando todo el tiempo uno escucha que hay 10 millones de personas que trabajamos y que generamos riqueza y 30 que no, digo, lo que tiene que cambiar es la política. Porque los empresarios lo que necesitamos es previsibilidad, es poder armar programas a largo plazo, poder invertir para generar empleo. Y si no tenemos previsibilidad es muy difícil mejorar todo esto. Y yo creo que lo que tiene que cambiar la Argentina es la política. De una vez por todas los políticos tienen que hacer lo que hay que hacer. No sé si lo que corresponde, lo que gusta, sino lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Nos quedan dos minutos, una reflexión por aquí y otra vez las damas han levantado la mano. Vamos con la dama de Colorado. Mi nombre es Graciela Sitchia, soy miembro del directorio del CONICET en representación del sector productivo de la Unión Industrial Argentina. Y me parece que me quedó picando eso que los primeros con mejor imagen son los científicos. Entonces mi propuesta, y lo hacemos en la Cámara Argentina de Biotecnología, es más vínculo entre el sector científico y el sector productivo. Porque acá escuchamos al Ministro Dante Sica decir que el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica aumenta la competitividad. ¡Opa! Dije innovación. O sea, ¿qué pasa? Y me parece que es una buena reflexión, ¿no? No salió mucho la ciencia y la tecnología, pero si pensás, la gobernadora ayer dio ejemplos, el INVAP, el que hace el corazón artificial. Entonces me parece que es interesante reflexionar el vínculo entre el sector productivo y el sector científico para hacer una asociación virtuosa. La dame por así y cerramos por el tiempo. Gracias. Mi nombre es Laura. Yo lo que pienso, y me gusta el título del coloquio, soy yo y es ahora, porque pienso que el lunes, cuando vuelva la empresa, tengo esta responsabilidad que siento que cada uno desde su lugar, como empresario, tiene un grupo de influencia cercana, que es la cantidad de empleados que cada uno tiene, y eso multiplicada por una familia tipo de cuatro personas, es una cantidad grande de gente. Y nosotros ya desde ese lugar tenemos una responsabilidad de esa pequeña comunidad que cada uno puede influir. Entonces, hablando de todo lo que se habló acá, que comparto 100%, que tiene que ver con las empresas B, la ética en la manera de hacer negocios, el cuidado del medio ambiente, todos tenemos la responsabilidad como empresarios de hacer ese cambio de chip y hacernos cargo de que la Argentina también la hacemos nosotros cada uno desde nuestro lugar. Dejar de mirar tanto para afuera y mirar hacia adentro. Me quedo con esa introspección que era parte de lo que uno buscaba. Me quedo también con este 2, que viene tu chico y te dice, me saqué un 2, te decís, flaco, andá a estudiar. Y lo bueno es que el hacernos cargo todos, cada uno desde su rol, desde las noticias con el diagnóstico de aquello que no tiene que ver con lo que uno quiere mostrar como valores positivos de empresarios. A veces no se muestra tanto. Desde las empresas, es decir, desde el área de compliance, decir en los proyectos, mostrar más cuando hay innovación, cuando hay nuevos puestos de trabajo, cuando hay cargos, cuando salís, un poco de la queja. Y los voy a dejar con esta definición, que no viene de ningún libro, sino que tiene que ver con tantos años de trabajar con ustedes y de ver. Y uno ve, con el transcurso de los años, que aquellos que perduran, y esto antes de pasarles a los conectores para el cierre a Sebastián y Luis, aquellos que perduran en la Argentina, y esto excede a Tato Bores, excede a Fidel Pintos, excede a Mafalda, es que un empresario, un empresario, y esto es lo que hay que construir entre todos, es en definitiva el que genera valor al país, el que empuja a la economía, pese a que tantas veces se sostiene, que es el corrupto, el corrupto que la frena. Muchas gracias. Bueno, José, suben entonces Sebastián Martínez y Luis Aragón. 300 metros, decís vos, en la Torre Eiffel. Sí, en el grupo cuando repetíamos el estribillo de Fito, y la verdad que también le erramos. Yo dije 25, no sé vos. No, 20, 20. Bueno, como reflexiones de cierre, un poco lo que pensábamos con Luis es, ¿cómo nos cuesta cooperar o cómo nos cuesta colaborar entre nosotros? Siempre tratamos de ir sobre la misma porción de torta en vez de buscar agrandarla. Subestimamos el diálogo, nos destacan por nuestras habilidades individuales y no colectivas, pero vimos hoy, en el transcurso del día, que sí se puede. Tres casos concretos en donde la articulación conjunta logró muchos mejores resultados. Y no solo eso, el experimento que hicimos con Joaquín demostró que conjuntamente somos mejores. Y todo el día, ¿no? Pensar el país, el rol del empresario, la ciencia de la colaboración aplicada al día a día, a cómo logramos resultados concretos, el cómo, y eso es lo que viene, y me gustaría cerrar con eso. La idea es un claro ejemplo de construcción colectiva. Durante todo este año, en las redes hemos trabajado mucho. ¿Cuántas son las redes que más que pasan por idea? Sí, este año ha sido el año de pensar en los que trabajan con nosotros. Sigo la pregunta de Laura, ¿no? Y cómo expandir lo que pasa acá en este evento. Este es el evento insignia de idea. Pero hay una gran idea que ocurre todos los días en los que trabajan con nosotros. Y este año ha sido el año de montar las redes de profesionales y que las redes profesionales interactúen continuamente. Hay casi 2.000 profesionales que trabajan en nuestras empresas que están todos los días interactuando en redes... Perdón, ¿cuál es la ley que siempre decís? ¿Ese número o ese cálculo matemático que hace potenciar a la gente? Creo que la ley, el valor de una red, creo que la dije el año pasado en este mismo escenario, ¿no? Dicen que el valor de una red, es la ley de Metcalf, es el número de integrantes de la red al cuadrado. O sea, 10 es 100.000 que estamos acá, es un millón. Nuestra gente hoy está conectada en red. Nuestra gente hoy está siguiendo por YouTube, algunos, muchos, en las redes, y está hablando de lo que está pasando acá. Y eso es un poco lo que buscamos, la continuidad de lo que viene. Redes que hasta ahora son redes funcionales, que siguen el agrograma, marketing, impuestos, capital humano, abogados. Pero también los dueños, la red de Idea Pyme, que vos liderás, y los jóvenes montados en Idea Joven. Entonces, el desafío es cómo tratar el espíritu de hoy a toda esa gente que está con nosotros. Laura decía, a las familias en quienes influenciamos, en quienes hablamos. Y de eso hay mucho que se viene ahora, este mismo año. ¿Qué vamos a tener a fin de año, Luis? Un evento fundacional para las redes. Por primera vez, las redes de Idea están interactuando entre sí. Por eso decimos que Idea es un claro ejemplo de construcción colectiva. 27 y 28. Sí, primero dejame darte otro dato. Recién se hablaba de cuánto estos temas llegaban a nuestra gente. Esta mañana, en el almuerzo, éramos 32 empresas que estábamos conversando sobre estos temas y preguntamos en cuántos equipos de dirección, en cuántos comités se plantean los emergentes del coloquio. Quienes vienen al coloquio, ¿cuántos transmiten? Se levantaron dos manos. Por lo cual, el terreno está fértil para hacer cosas distintas. Y para dar forma a esto, vamos a empezar a crear este año el segundo gran evento de Idea. Lo que está destinado a constituirse en el segundo evento de Idea, que es lo que llamamos el evento de Management. Nuestros equipos, nuestros equipos de dirección, nuestros gerentes, reuniéndose, como nos reunimos nosotros hoy acá, durante dos días para hablar de lo que viene en Management, para hablar de sus transformaciones, para transmitir casos, y eso va a ser el 27 y 28 de noviembre en la usina del arte. Y para terminar, queríamos dejar tres reflexiones. La primera tiene que ver con lo que dijo José al final, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a nuestras casas o a nuestras empresas? ¿Cómo vamos a plantear el juego del pulgar? Importante. La segunda reflexión es, para generar este cambio que estamos planteando, necesitamos ciudadanos, más ciudadanos cívicamente comprometidos. Que no solo hagamos valer nuestros derechos, sino que también cumplamos con nuestras obligaciones. Y la tercera y última, y creo que el colorario, o la frase que nos caracteriza, es que actuar en red nos potencia a todos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, terminamos la jornada de hoy. Recordamos que 20 y 30 en el Hotel Costa Galana podemos ser parte de la noche HSBC Zúrich. Mañana nos vamos a encontrar los que participan del desayuno de espiritualidad a las 7 y 30. Y aquí, en el Salón Belé Sarfil, a las 8 y 45. Muchas gracias. 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 Gracias.